Hola, hola, hola Estamos acá de vuelta en un nuevo videocats En este video Lo venía preparándose de acto Porque el podcast se valió el primer Les voy a dejar en la lista de producción En la descripción Y en el comentario sobre todo Es decir Sé que no he publicado mucho Videocats Seguido Pero bueno Estoy Estoy tratando de Mejorar el uso Quiero subir más Regularmente cosas Así que voy a trabajar en eso Y prometo Comprirte No se olviden de Suscribirse Marcar la campanita Y Espero que este Nuevo podcast Le sirve En este caso Es Un tema importante A la hora de escribir la historia Para Ya sea que sean Escritores de Guionistas Para cine TV O Libros Y Según Chris Butler Que Es el autor Del que hablo ahora Bueno Bueno Les voy a dar algunas cosas Algunas cosas a tener en cuenta Y Para Escribir un guion Un Un buen personaje Que eso es lo más importante Y es lo que Enriquece A la historia en sí Así que Quieren Pasar A ver Con El episodio Y Nos vemos Al final Christopher Bogler Enumera 12 etapas En el viaje del héroe No para considerarlos un manual de instrucciones Ni una guía estricta Sino como un camino flexible y duradero A la hora de construir y contar historias Aplicando los pasos de Bogler A tres relatos de forja de héroes En épocas, géneros y ambientes distintos La guerra de las galaxias Los intocables de Elliot Nets Y El señor de los anillos En la fase 1 El mundo ordinario Donde se encuentra el protagonista En su existencia cotidiana Nada exótica Luke Skywalker Aburrido en la granja De sus tíos Explotan En el planeta Tatooine Elliot Nets Antes de enfrentarse Al mundo de Capone Frodo Bolson Vive feliz En la Comarca Fase 2 La llamada a la aventura Un reto Que rompe la monotonía Y sitúa Al futuro Edward Ante los Riesgos de su empresa El Aranque del guión El inicio de la aventura El mensaje holográfico Que la princesa Laia Envía a través de R2D2 La noticia de Nets Lee en el diario Sobre la niña que muere En la explosión de una taberna en Chicago Y la misión de Gandalf Propone a Frodo Para salvar la Tierra Media de Saga El labio indeciso La fase 3 El protagonista Percibe el peligro de lo desconocido Antes de embarcarse a la aventura Luke Dura Ante Obi-Wan O Bien En el transcurso de las peripecias Nets Discute los métodos de Malone Antes de aceptar su ayuda Frodo Sucumbe moralmente bajo el peso De su misión Y es ayudado por Sam Fase 4 El sabio anciano Es el mentor del Edo Un instructor que ya conoce camino Y que alienta al protagonista Le ayuda con su experiencia Y con sus métodos Pero llegada a la hora final No puede sustituir a su discípulo Obi-Wan Kanobi Maestro de Yerys En la Guerra de las Galaxias Malone Veterano policía En los distintos cables Y Gandalf El mago En el Señor de los Anillos Fase 5 Dentro de un mundo especial O primer umbral El Elro acepta el reto Y se aventura en el ambiente extraño Y peligroso El compromiso es definitivo No hay marcha atrás En ocasión El umbral Es físico Una puerta Muertos sus tíos A causa del Imperio Luke Se entrega En manos de Obi-Wan Ness Necesita los métodos De Malone Antes La puerta De un negocio ilegal De Capón Segundo Después Los intocables De la sensibilidad Con éxito Aunque Malone Ha puesto a Ness Ante un dilema Atrevesar la puerta A un mundo difícil Sin posibilidad de retorno O Evitar el peligro Para siempre Frodo Abandona la comarca De los Hobbits A través de una Cancela Subterránea Fase 6 Peligros Amigos y enemigos Surgen necesariamente A medida que el héroe Se avente en el mundo especial O Un tiempo Recoge la Información Que necesita Para llevar a cabo su misión Ben Genovi Y Yilun Conocen a Han Solo En la taberna galáctica Pero también Comienzan los problemas Y sufren las primeras persecuciones Del Imperio Ness Afianza el grupo De intocables Y se prepara Para enfrentarse a Capone Frodo llega A la taberna de Brie Donde Todo el mundo Le parece sospechoso También Encuentra a Trangos Árago 7 La gruta Obismal O segundo umbral El héroe Penetra En un Recinto Peligroso El corazón Del mundo especial Para encontrar un objeto Relacionado Con la misión Este lugar Casi siempre Se encuentra En las profundidades Luke Entra a la estrella De la muerte Un intocable Y el testigo de Ness Desciende En un ascensor Nity Se encuentra allí Frodo llega Al país siniestro De modo La prueba suprema Es la continuación Del estado Anterior Llegado a la gruta Abismal El héroe Se enfrenta A su pesadilla Más temida Y sufre una experiencia De muerte Es un descenso Del héroe A los infiernos Luke Desaparece Bajo las aguas Fétidas Tritulador De basura Ness Encuentra En el ascensor Los cadáveres De Walls Y del testigo Bajo la palabra Tocables Escrita con sangre Frodo sufre La picadura mortal Del Y a la araña En su Antro de Morg Fase 9 La espada Con este nombre Se denomina El objeto Preciado Que el héroe Consigue En la gruta Arismal Una vez superada La prueba de muerte Puede tratarse De un tesoro Un ilixir O una persona De especial importancia Para la misión En ocasiones El trofeo Solo consiste En sabiduría Para la victoria Luke Rescata A la princesa Leia De las garras De Dark Bird Y se lleva Los planos A la estrella De la muerte Helios Nets Se deshace De los mafiosos En la estación De Chicago Captura Al segundo testigo Y los lleva A juicio Contra Capón Frodo consigue Llevar el anillo Al monte El destino 10 El camino De vuelta Al tercero O el tercero Umbral El héroe Está a punto De saborear El éxito De su misión Pero todavía No ha salido Del mundo hostil Se desata Las fuerzas Del mar Contra él Dispuestas A debatarle El trofeo Y a no dejarle Escapar con vida En los guiones De aventuras Suele propiciar Secuencias de persecución Luke Han y Laia Escapan de la estrella De la muerte Pero son perseguidos Por Pam Redard Baird Que ha colocado Una señal De posición En el halcón Milenario Durante el juicio Nets persigue Persigue Por la adulterada Fran Nitchi Y El asesino De Malone Alojado El anillo Frodo y Sam Intentan huir Provacar Entrando en erupción 11 La resurrección O cuarto umbral El héroe Vuelve a enfrentarse A la muerte Para renacer En una última prueba Antes de regresar A su hogar Con la misión cumplida Las tinieblas Lanzan sus últimas ofensivas Antes de sucumper Definitivamente Coincide con el clímax Del guion La conversación Del protagonista En héroe Llega a su plenitud Luke vuela A lo largo de las trincheras De la estrella de la muerte Perseguido por Vader Se salva In Extremis Gracias A Solo Y destruye La estación espacial Nets Consigue Que el juez Cambie por otro El cuidado Comprado Por Capón Lo cual garantiza El triunfo total Frodo y Sam Son rescatados Con las águilas 12 Regreso Por el elixir El protagonista Vuelve A su mundo Convertido en héroe Y regresa Con algún elixir O tesoro vital Para su comunidad A veces se trata De una enseñanza De sabiduría O de la libertad De los suyos Los protagonistas Vuelven a ser los mismos Luke destruye La amenaza de Vader Contra la rebelión Y es condecorado Capone Es condenado A 8 años De cárcel Inets Se marcha De la ciudad Pero Nunca olvidará La aventura Ni las enseñanzas De Malone Frodo regresa A la comarca Tras destruirá El poder del señor oscuro Ah Solo una casilla Más Antes de seguir Con el episodio De hoy Les dejaré En un comentario Destacado En Hoy En Las tarjetitas De acá El enlace A El video De la detalla Y Que no Vayan a suscribirse Que Va a estar buena Como trama maestra El viaje del héroe No solo orienta Al guionista En el desarrollo De nuevas tramas Esta premisa dramática También marca la pauta De sus Tramas Habitualmente Las relaciones Entre maestro y discípulo Gracias a la figura Del sabio Anciano Y a su importancia En la forja Del héroe protagonista No obstante La relación De aprendizaje Podría Reemplazarse Por otra De amistad O de amor Todo depende Del criterio Que utilice El constructor De la historia Para tratar El tema Como mejor Le convenga En los tres ejemplos Propuestos La subtrama Más importante Sigue el patrón Maestro y discípulo Luke Obi Wan El viaje del héroe También supone Un cambio En la historia Interior Del personaje Que necesariamente Le percute En su arco De transformación Aquí intervienen Tanto La enseñanza Del maestro Como las vivencias De las propias Aventuras A través de los Cuatro umbrales Descrito Por Borgler Las historias Interiores De los Terceros Propuestos Podrían resumirse Así Luke Skywalker Al principio No es más Que un granjero Tímido Un muchacho Disfada Sus aspiraciones Jeróicas Llegando a su Perperidad Por la rebelión La clave De su Proceso Consiste En la aceptación De los caminos De la fuerza Revelados Por Obi Wan Y en la confianza En sus propias intuiciones Por encima De las De la experiencia Y de la sola prudencia Nacional Eliott Ness En el punto De partida De los Intocables Ness Es un agente De tesoro Que desea acabar Con Capone Utilizando métodos Estimulmente legales Malone Le acusa De ingenio Y le enseñará A emplear Los eficaces Métodos De Chicago Ajenos a la ley Les renuncia A sus principios y vencias Frodo Bolson Las penalidades Del camino A Mordor Y el peso Del anillo Maligno Transformará Este joven Y alegre Hobbit En un protagonista Maduro Tocado Tocado por las sombras De la muerte Frodo aprende El sacrificio Del héroe Siempre A caer de dolor Al termino Del viaje Cuando las aventuras Han concluido El héroe Regresa al hogar De donde partió Ya es otro personaje La lucha Le ha transformado Puede que se convierta En leyenda Pero sabe Que no debe Apropiarse del bien Que ha conseguido Para otros Ni siquiera Para su propia fama Pues la divisa Del héroe Consiste en proteger Y servir Dejemos Que sea El propio Frodo Bolson Quien nos Lo recuerde Una vez más Tras su victoria Sobre Saur Pero dijo Sam Mientras los ojos Se le llenaron De la guerra Yo creía Que también Usted Iba a disfrutar En la comarca Años y años Después de todo Lo que ha hecho También Yo lo creía En un tiempo Pero he sufrido Heridas Demasiado profundas Sam Intentó salvar La comarca Y la he salvado Pero no para mí Así suele ocurrir Sam Cuando las cosas Están en peligro Alguien tiene Que denunciar a ella Perderlas Para que otros Las consalvan De nuevo Podemos decir Que en cualquier proyecto Que requiera Para un personaje Potentista Sea escritura O film En todo Se basa Estos Se basan Estos Principios A la hora De hablar del héroe Goku vive Como un simple campesino Huerfano Antes de encontrarse Con Bulma Y es Por la espera De cuatro estrellas De Gohan Abuelo Que atraviesa De su umbral Que es Precisamente La puerta De su casa Se podría decirse Para emprender el viaje Depende fuertemente De tipos O estereotipos Culturales Que diseñes Para la personalidad De tu personaje Según Rizzo Hobson Destaca nueve Tipos Y forman Un enagrama El pacificador El ayudador El triunfador El individualista El investigador El leal El entusiasta El desafiador Efectivo Entre los nueve Tipos Se establecen relaciones De tipo Afinidad Y oposición Y es Este aspecto Más allá De su uso Como test de personalidad Lo que nos sirve Como una herramienta Para crear personajes Aún más importante Que la personalidad De tu personaje Vale La redundancia Es la relación Con su entorno Es decir Que los otros Con los otros personajes Eso enriquece Inutile Al personaje Protagonista Y por ende La historia El albino Malvado Grima El siguiente Feorden En el diseño De los anillos Otra como Malfoy Harry Potter El afeminado También llamado Peyorativamente Loca Rudy Dot En el quinto elemento Lama de casa Vilma Picard Y Ultra Sónico De los Supersónico Muy popular En las Caricaturas Y Series De los años 60 El antiguero El antiguero Simpsons Deadpool Hull El lavado Etenis Scrooge De los cuentos De Deacon El Borachí Arnie Gumbler De Simpsons El bromista John Leffin De Friance El buen El buen Salvaje Y un Subtipo Relacionado Al negro Mago Por ejemplo Pocahontas El bufón Es un payaso O un bromista Que cuenta Adivinanzas Y hace juegos De palabras El bully También llamado Bracucón Pendenciero Es usualmente Un valor En la gran mayoría De las veces Que causa Que acosa Y maltrata De diferentes Víctimas El caballero El dente Ven Gafara En Alma de acero Richard Kimbrough En el fugitivo Y el Dr. Banner En el horror El hombre Increíble El camión León Gullum Es el En el señor De los anillos El camisa Roja Es un término Que se hizo popular En la serie El Star Trek Se hizo importante Esta caracterización Donde solían Llevar Unifueros Rojos Indicando Su puesto Personal De seguridad Y su insignificancia En la historia La chica californiana Una chica rubia De ojos azules Que solo come Tiene comida sana Y ama El medio ambiente Más que cualquier otra cosa El compañero El colega Listo Del Edwe Con frecuencia Algo más débil Físicamente del grupo El científico Loco Dr. Hermel Brown De la película Regreso al futuro El compartidor El joven De la teca De Karate Kid El compinche El ayudante Del Edwe Como El Dr. Watson Es Sherlock Hum En Sherlock Hum Es un Es con frecuencia Un personaje alegre Pero tiene confianza Como el capitán Hatsuki Un amigo De Hercules La dama La dama En apuro La mujer Joven Bella Que debe ser descartada Como Penélope Glamour También muy popular En las series Animaciones Animaciones De los 60 El detective Privado Basado en Clint Kingsford Por Humphrey Polgar Generalmente Es muy desconfiado Con todo el mundo Y es antisocial Producto De algún suceso Desafortunado De su pasado Un ejemplo Es el detective Heartigan De Sin City El equipo Torpo El equipo Rocket De Pokémon O los Stormtroopers De Star Wars Son un ejemplo De ese tipo El estudiante De intercambio extranjero Otro De los Simpsons El forajido A veces Un delincuente Desesperado De sangre fría Sangre fría Pero también Con frecuencia Un galante Asaltador O un vallardo ladrón A la manera De Darwin Hoops El Freaky Personaje Muy cercano Al nerd Que suele ser Manatico De series De películas Videojuegos Comics Y compra Todos sus productos Y siempre habla De ello Y es excesivamente Preocupado Por tener Y saberlo Todo Sobre ello En este caso Sheldon Cooper De Big Bang Theory El genio malvado Un brillante Especialmente El brillante En particular Como El Doctor Cla O Doctor Gaga En la serie De dibujos animados Es inspector H El Genio Torturador Personaje Que esta en constante tormento Debido a las frustraciones Con el arte Y otras personas Un ejemplo Es Brian Top El Hacker O Geek El personaje experto En tecnología Informática Generalmente Usa computadoras Cámaras O Neuramas O Neuramas Y muchos otros artefactos Para hacer soluciones Problemas Pero Que a veces Se halla en aprietos El Hada Guía Navi De De La leyenda de selva O el Pokémon Acompañante En Pokémon Mundo Misterioso El Héroe Joven Viril Guapo Siempre Caballeros Estilo Clark El Héroe El Héroe Top Torpe Coop de Megas X Lede Jackis Clouse 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 Sol El Chapulín Correa El Superagente 86 Y El Inspector H El Héroe De Personaria Neutra Linde La leyenda de selva El Héroe Suele ser uno Hombre Maduro Se dio de una Complexión Física Generalmente Calvo Y con Bigote Ejemplos En Sautomatrix De Asterix El hombre competente Que puede hacer todo Viendo para una Máquina de pelea Cocinar Una comida Construida en una casa Los héroes Y herrinas De las historias De Robert Herline Suelen ser Hombres competentes MacGyver Es un ejemplo De Héroe Que también Es un hombre Competente El hombre Capitalista El alcalde De las chicas Superbredosas O el que aparece En el logo Del juego De mesa Monopolis El ingenuo Joven Bella Y virginal Como la dama En acuerdo Pero en peligro Más mental Y emocional Que físicamente Solo Suele ser blanco Para los divertinos El marqueso De Sade Presosó Este icono En su novela Justina El joven angustiado Un personaje masculino Joven Normalmente Guapo Pero Conflictivo Osco En lucha Con el sistema Establecido Epitomizado Por James Dean Joven Holden Caulfree Anakin Skywalker Es un personaje De este tipo Antes de transformarse En el señor Oscuro Como Dark Raider Y también Lo es Harry Potter El libertino Bellar Bellasco Llamar Libertino Al personaje Señala Su promiscuidad Y alegre De noche De dinero Llamarlo Bellar O indica Que es un ser Insensible Que golpe Fríamente Persona Su víctima El maltratador El maltratado Personaje Que sirve como metáfora O incluso Para bromas Retratado Como débil E inutil Generalmente Es una mujer Un ejemplo Podría ser Concha Duende O Neville Longhorn El maestro Ventifaz Loving Wharton De la serie De las Seatown O el conde Olaf En la serie De los eventos Desafortunados El matador Dragones En la mayoría De las ocasiones Es un tipo De héroe Caracterizado Por derrotar Dragones También existen Los doma Dragones Quienes doman Y amenazan Dragones Para convertirlos En buenos El masias Rebebido Es lo caracterizado Por su ladrón Que desde el principio Es elegido Como un gran propósito Entre esos Ejemplos Se destaca Optimus Prime De Transformer Goku De la planificación Roundball Y Sonic De la saga De la saga Del videojuego Del mismo nombre El maestro El tono Pitán Alfred De Batman El militar La mujer fatal Natasha Stanley O Roja Como Jessica Rabbit El mujeriego Casanova Y Don Juan El musculitos El negro simbólico El nerd La mayoría De los personajes De Big Bang Theory Pueden conseguirse también Flickies Y Peter Parker De Spiderman El negro servil El padre incompetente John Romero Simpson Peter Griffin Los pandilleros El patrullero The Watchmen Cassie Jones De las tortugas ninja El payaso malvado El periodista El pirata espacial El príncipe azul La princesa La princesa Mayormente usados En Disney El profesor distraído El prometido malvado Calderón Hockey En Titanic Es un ejemplo La prostitución La prostitución De buen corazón El rebelde sin causa El guionario DiCaprio Andy Bois Sly La luvia tonta El sequest El señor oscuro Suaron Darth Ryder Lord Voldemort El señorito Bruce Willis El superior Cascararias J. Jonah Jameson Querytonia Peter Parker El hombre araña El tipo duro El tedio De chicas El vengador Batman Hamlet Dan Dichango 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 El veterano De guerra marinado Algunos ejemplos Son como Lambo Travis Peakel The taxi driver El viejo maestro El viejo sabio Marilyn Roda Dumbledore Y los zombies Todos son Personalidades Que Se dan En Varios Personajes Ya sea Protagonistas O secundarios Y Junto Con el enegrama Forman El esquema De como Se va ayudando La historia De los personajes Y la historia Principal en si De la Novela Y Se va a Ya Al final Espero Que Que Lo disfruten Que Le haya perdido Si Les gustó El episodio Comenten Denle Me gusta Para saber Si Les gusta Si Les gusta Y así Poder Seguir Trabajando Mis Profesinos Podcast Y Espero Que Si No olviden Suscribirse Y Comenten Y Sigan Mis redes Sociales Y Aquí La lista De producción De Ultimation Studios Así Que Hasta la Proxima